La Delegación de la Unión Europea, UE, en conjunto con las embajadas de los estados miembros de dicho bloque económico, manifestaron su preocupación por el nivel de violencia e intimidación registrado en el proceso electoral que vive México. En un comunicado conjunto con las embajadas de Noruega y Suiza en México, puntualizaron que hasta el momento hay 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y de sus familiares. Ante ello, lamentaron la pérdida de vidas de por lo menos 116 candidatos y barra o personas relacionadas con el actual proceso electoral de 2018, pertenecientes a distintos partidos políticos, principalmente en el ámbito municipal, por lo que expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares. De los asesinados, 28 eran precandidatos y 16 más candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, exeguidores, diputados, síndicos y ex síndicos. Desde el periodo, otros 130 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 75 son candidatos y 16 precandidatos. Más información en el blog del narco.com.